Música Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, bien, ahora estoy en la grata compañía del señor Luis Ubiyuz, él es gerente corporativo de marketing de Samitex y es que justamente Oscar de la Renta ha ingresado a nuestro país de la mano de Samitex, empresa que ha comprado la representación de nuestro país. Muy bien, señor Ubiyuz, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, encantado de verlo. Gracias de estar aquí, cuéntenos porque además Samitex forma parte de la corporación Gerud. Correcto, así es. Cuéntenos un poquito, háblenos de la corporación primero y luego vamos con el tema de Oscar de la Renta. Bueno, la corporación tiene ya cerca de 40 años en nuestro país. Empezamos con Tienda Cell, que es la tienda más importante, podemos decir, la tienda de más cobertura en el país de ropa para hombres. Y bueno, se han ido creando nuevas unidades de negocio como Adams, John Holden, que es nuestra marca más importante en el país. Bueno, y así estamos tratando de crecer, incorporando pues nuevas marcas a nuestro portafolio, ¿no? Y ahora con Oscar de la Renta desde junio, ¿no? Desde junio estamos con Oscar de la Renta, somos representantes para el desarrollo y el manejo de la marca en el país, ¿no? Ahora bien, el tipo de líneas es vestir, casual y deportivo, en el caso de Oscar de la Renta. Bueno, Oscar de la Renta en general tiene ropa de vestir, tiene ropa casual, ropa de sport. Nosotros hemos empezado este año con la ropa de vestir, o sea, pernos, corbatas, camisas, porque ese es nuestro canal de distribución importante, ¿no? Y progresivamente van a ir ampliando. Progresivamente, según vamos incorporando algunos otros canales de distribución y según vayamos abriendo la primera tienda el próximo año, seguramente vamos a ir incorporando nuevas líneas, ¿no? Es decir, y actualmente, ¿dónde se vende esta marca? Actualmente está en la cadena de tiendas Cell, está en tiendas Adams y está en tiendas Ripley, en las tres cadenas. ¿Y cómo le ha ido a la marca? Bueno, le ha ido espectacular, o sea, trajimos una cantidad de producto para siempre uno tiene que hacer, tratando de ser conservador y para un poco entendiendo el mercado, a pesar de que hay un cierto entendimiento previo, pero igual hay que ir mirando cómo funciona. Y ahora trajimos para mercadería para tres meses y en un mes nos quedamos sin stock, ¿no? Sin stock, sí. Y no fue bueno tampoco, o sea, tampoco no es bueno quedar sin stock porque todo el impulso inicial se puede siempre quedar y otra vez. Claro, ¿y qué pasa cuando vuelve otra persona y decir qué pasó? Es correcto, y los clientes van viendo que algo está pasando, ¿no? Entonces, los buenos cálculos son buenos, pero los malos tampoco no son buenos, ¿no? Y bueno, ¿resolvieron ese tema del... Así es, ya está resuelto y muy rápido tuvimos que reaccionar. ¿Cómo significa que la demanda fue tres veces? Lo que proyectamos. Lo que ustedes proyectaron. Así es, inicialmente pensábamos estar en tres, cuatro tiendas por un primer mes, pero ya en el tercer mes ya estábamos en la tienda número 12 de distribución, ¿no? ¿12? En la tienda número 12, sí, o sea, actualmente tenemos ya cerca de 20 puntos de venta, ¿no? 20 puntos. Donde tenemos en Lima y en provincias también estamos. Así es. ¿Cuánto es lo que en promedio gastan quienes adquieren esta marca? En general, por ejemplo, si hablamos con productos, el promedio de un terno está 699 soles, el terno más cómodo, hasta 1299 que es el terno más costoso, ¿no? Las corbatas están en promedio 149 soles y las camisas 159 soles, ¿no? Y más o menos es el precio promedio de las marcas similares en el Perú, ¿no? Usted siente que todavía el tema de la ropa para hombres está, los hombres en general están desatendidos, que se requieren más productos, están demandando más, pero no encuentran todo lo que quieren. O sea, de hecho lo que pasa, y pasa en todos los rubros, ¿no? O sea, aumenta la capacidad adquisitiva y las personas también van aumentando sus demandas y lo que sucede es que las personas que tienen marcas adquisitivas quieren marcas, ¿no? Y la marca es un tema emocional muy fuerte en las personas, sobre todo los hombres más que en las mujeres, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, por eso que trajimos la marca, porque hay esa demanda de marca, ¿no? Porque pasa pues en el mercado, o sea, hay más capacidad adquisitiva, más demanda de marca, más demanda de moda, y así se desarrollan los mercados, o sea, de moda. ¿Cuánto es más o menos la venta anual que estiman para un primer año de la marca Oscar de la Red? Este año debemos estar llegando a cerca de un millón y medio de dólares en ventas, y el próximo año deberíamos estar llegando a cuatro millones de dólares, ¿no? Cuatro, o sea, ya. Así es, ¿no? O sea, para una marca que se inventa para hombre y para un segmento específico, o sea, creo que las expectativas están ahí, ¿no? Y hay que ir creciendo, ¿no? ¿Y la campaña navideña cómo la ven? No, la campaña navideña, pues es la campaña que todos esperamos, ¿no? O sea, en negocios como los nuestros, normalmente en navidad hacemos el, nos pasamos del rojo al azul, o sea, es un tema tan sencillo como eso, ¿no? Estamos trabajando porque es una buena campaña y esperamos, pues, como todo el retail, que sea la mejor campaña del año pasado y sigamos creciendo en todas las campañas, o sea, yo creo que todos esperamos este mes. Cuéntanos, cerrando ya la entrevista, agradeciendo su presencia, ¿cuáles son los planes para el próximo año? Usted me habla ahora de 20 puntos, ¿no? Correcto, sí. ¿Creen que ya llegaron al tope? ¿Cuáles son los puntos más que van a desarrollar? ¿Cómo están en provincias? Y bueno, yo creo que el próximo año es un año un poco el año emblemático de la marca, ¿no? Normalmente la marca tiene que abrir una boutique, es parte de nuestro compromiso de desarrollo de la marca. Ya, 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 ya. Estamos en Piura, en Tienda Cel, estamos en Chiclayo, en Trujillo y en Arequipa, ¿no? Perfecto. Dentro de Tienda Cel, ¿no? Perfecto. ¿Y van a ir a otras ciudades más? ¿Tienen proyectado abrir en otras ciudades en el interior? Todo está proyectado porque la marca sigue creciendo, pero ahí estamos, recién estamos probando en estas cuatro ciudades, que son de alguna forma las cuatro ciudades más importantes de Códe Lima. Y vamos a ir avanzando, o sea, de acuerdo a los resultados, como es normalmente lo que pasa en... Muy bien, señor Villuz, felicitaciones entonces por la proyección, el hecho de haber pensado que era uno y fue tres, me parece muy bueno. Y que sigan así entonces. No, muchas gracias, Luis. Muy bien. Encantado. Luis Ubilluz, gerente corporativo de marketing de Samitex, que hoy nos contó cómo va con Oscar de la Renta. Muy bien, felicitaciones entonces, nos vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!